Muy bien, este... Zuculiento. No le voy a permitir que te sigas burlando de mí. Escúchame, escúchame, escúchame. No te voy a permitir que te sigas mofando de mí. Es la última vez, es la última vez que hoy te burla de mí, en lo personal. Te lo digo en serio. Estás arremedándome. Lo estás haciendo. Déjame portarte como un payaso. Compórtate como un varón. Entonces no arremedes, pues. Pareces payaso. Ok. No, no puedes bailar. Porque yo digo que hay uno que no puede bailar. Baila, pero no me arremedes. Baila, pero no me arremedes. No, no me arremedes. No me arremedes a mí. A mí no me quieres arremedar a bailar. Es la última vez que te lo digo y se los digo, chicos. ¡A mí no me importa! ¡A mí no me arremedes! ¡A mí no me arremedes! ¿Douglas? ¡A tuyo! 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 PASA NADA Y NUNCA VOY A PERMITIR QUE PASA ALGO. PASA NADA Y NUNCA VOY A